Soy Manuel Antonio Ruiz, originario de Chahuita, Oaxaca. Actualmente y desde el 2007 soy coordinador general de la preparatoria comunitaria José Martí en San Francisco y Suatán, Oaxaca. Realicé estudios de filosofía en el Seminario Mayor de San José de la Dioses Estrenet Zahualcóyotl en Iztapaluca, México, mismo lugar donde hice la preparatoria. Me titulé con el examen Ceneval como licenciado en Pedagogía y Ciencias de la Educación. Soy diplomado en Regeneración de Saberes y Prácticas por el Buen Vivir por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Sureste, San Cristóbal de las Casas Chiapas. Hice el diplomado en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana Campos León, León, Buenajua. He participado como asistente en algunos casos como ponente a diversos foros, seminarios, talleres en Psicología, Comunicación, Educación, Derechos Humanos y Juventud. Actualmente escribo para la página electrónica panopticohiscuateco.com. Fui facilitador del programa Construyete en la región del Istmo, proyecto implementado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y la Subsecretaría de Educación Media Superior. Atendí el CONALEV 243 de Cuchitán, Oaxaca en los turnos despertino y matutino y el CEBETIS 205 también de Cuchitán en ambos turnos, el CEBETA 09 Extensión Ingenio Santo Domingo y el CEBETA 158 de Sanateque, Oaxaca. Fui coordinador del área de formación y director del CECASI Juntos en el Camino Asociación Civil en Santo Domingo, Sanateque, Oaxaca. Llegué a Ixhuatán, Oaxaca en el año 2001 a la parroquia de la Comunidad de la Cantelaria. En este lugar me desempeñé como asesor de la pastoral juvenil y coordinación de proyectos. De los principales proyectos que coordiné en esta instancia fue la recuperación de la memoria histórica de la parroquia. Coordiné la planeación estratégica del plan de pastoral y también coordiné los espacios de participación juvenil. En este proyecto hicimos una sistematización del proceso juvenil. En la preparatoria comunitaria José Martí imparto las materias de filosofía, etimologías grecolasinas, lectura y redacción, literatura universal y literatura latinoamericana. A mi paso por diferentes lugares, en donde he dado servicio voluntario o comunitario, puedo presumir el haber sido cofundador de la estación de Radio Buluche en Sanateque, Oaxaca, del espacio de comunicación intercultural del ISP, de la revista Autofit, de Conservas Naganda y sobre todo de un nuevo modelo educativo para todos. Pongo a su consideración mis estudios, mi formación y mi experiencia para la formación de las juventudes. Si quieres ser o quieres que tus hijos sean estudiantes independientes, críticos, propositivos, con alto compromiso con su comunidad, la preparatoria comunitaria José Martí es el lugar, con la metodología apropiada para los jóvenes de la región. ¡Vente a la prepa! ¡Vente a la prepa!